Los voy a contar lo que sentí en esta canción Fue la primera vez que alguien rompió en mil mi corazón Y no me lo creía o quizás no quería Mientras cada lágrima caía Seguía sin entender la razón si es que existía La negación fue el mecanismo de defensa que tuve Al subir no asumí que podían bajarme de una hostia así de las nubes Todo fue tan repentino que ni pude preguntar Si era por ella o por mi culpa que tenía que pagar Al final supe la verdad, era lo último que me esperaba Es pandas quedaba con un amigo en el que confiaba La primera vez que me traicionaban, para colmo lo negaban Como si yo fuera idiota, sentí la derrota en mí Y un dolor que no se agotaba, estaba roto, me sentía vacío, sin vida Sabía que nadie en el mundo como yo la querría nunca El vacío emocional que sientes dentro se hace un nudo Mente y corazón se muestran por primera vez desnudo Recé todo para ti, perdí, me olvidé de mí Recé y me dejé llevar, faltaba hasta mi despertar Recé una y otra vez, grité que saldría bien Y el tiempo pasó después, solo un recuerdo del ayer Entonces es cuando piensas que ella ya no te merece Te convences mientras dentro sin saberlo El odio crece, sigues con tu vida y finges que todo está bien Buscas a otra persona que llene ese hueco y así poder darle celos también Yo lo hice de forma inconsciente, aunque me funcionó Ella volvió y os juro que me dolió Pero entonces fui yo quien la rechazó Y había pasado por lo peor Y a ti no te importó, no me jodas Que vuelves ahora haciendo como que nada ocurrió Y horas ahora te arrepientes, ¿no? Vienes de víctima diciéndome que Que fui lo mejor que te pasó Palabras vacías y más Te fuiste con otro cuando me tenías Solo debías decir la verdad y cortar No habría dejado esa herida Fue difícil para mí después de tanto tiempo No me arrepiento Pero la poca confianza se la llevo el viento No sabía qué iba a pasar Tenía que reflexionar Aunque esto no se iba a arreglar Con un simple los hielos Esté todo para ti Perdí, me olvidé de mí Cedí y me dejé llevar Faltaba hasta mi despertar Recé una y otra vez Dice que saldría bien Y el tiempo pasó después Solo un recuerdo del ayer Y os lo podéis imaginar al final Juntos otra vez Aunque esta vez fui incapaz de confiar Sabía que no saldría bien Todo era rencor Cuando podía se lo echaba en cara En cada discusión Por nada o por cualquier estupidez Yo creía que sería para siempre Y ya ves La primera vez fue un golpe Demasiado fuerte, ¿no crees? Yo te perdoné Aunque nunca olvidaré Lo que me hiciste Y suerte Que de lo que sí que me olvidé Fue de quererte Y pasé de la impotencia Y indiferencia con el tiempo Aunque me cure Tras cada traición La decepción siempre se quedará dentro Harto de tantas mentiras En un cuento de hadas Con alas cortadas A bonadas de por vida Al sufrimiento Y aprendí de cada error Aunque entonces Solo era un crío Todo pasa por algún motivo Y yo encontré el mío Quizás fue un capricho Del destino Quien nos separó Porque ahora tengo al lado Algo de verdad Se llama amor Dice ser todo para ti Perdí y me olvidé de mí Cedí y me dejé llevar Faltabas para mi despertar Recé una y otra vez Dice que saldría bien Y el tiempo pasó después Solo un recuerdo del ayer Dice ser todo para ti No te olvides de esto Solo un recuerdo de nadie Ese todo para ti No te olvides de esto No te olvides de esto Gracias.